FED y Universo Mujer Baloncesto presentan Baloncesto al Día. Las elecciones españolas de baloncesto se han sumado a la campaña Yo me quedo en casa para mostrar su responsabilidad y respeto con las medidas adoptadas para luchar contra la situación que el país está viviendo desde hace semanas por el coronavirus. Desde sus domicilios han querido enviar mensajes para concienciar a la sociedad y hacer sus recomendaciones para que el confinamiento pueda ser más llevadero. Hola a todos, dado que estamos viviendo estos días una situación un poco particular que nuestras ligas se han parado, que estamos todos un poco como en stand-by quería aprovechar para decir que es un momento para estar tranquilos para tener calma, para tener un poco de responsabilidad civil también y aprovechar esta oportunidad para estar más en casa y leer más, jugar a juegos de mesa, charlar con los que tengamos cerca y a lo mejor poder disfrutar de todas esas cosas que a lo mejor el ritmo diario no nos permite hacer. Con lo cual, yo me quedo en casa. Hola a todos, quería pediros calma ante la situación que está viviendo nuestro país y mandaros un mensaje de ánimo en estos momentos tan difíciles. Es importante que respetemos las normas del Ministerio de Sanidad y cumplamos el protocolo. Sé que es una situación incómoda para todos, pero de esta manera protegemos la salud de nuestras familias y la nuestra. Seguid haciendo vuestros trabajos desde casa, no dejéis de estudiar. Os quería mandar un abrazo muy grande a todos. Y yo me quedo en casa. Hola, ¿qué tal? Estos días estamos en una emergencia sanitaria, así que creo que debemos ser muy responsables con las recomendaciones que nos están dando. Así que yo me quedo en casa. A lo largo de estos días, muchos han sido los que han mostrado su apoyo para ayudar en la lucha contra el coronavirus, como la campaña que han puesto en marcha Rafa Nadal y Pau Gasol junto a la Cruz Roja Española. Con el hashtag Nuestra Mejor Victoria están uniendo a todo el deporte para recaudar 11 millones de euros destinados a acabar con esta enfermedad. Los deportistas españoles siempre hemos intentado que os sintierais orgullosos de nosotros, ser una referencia en el mundo y una fuente de alegría e inspiración para todos. Hoy queremos conseguir serlo de una manera diferente, pero mucho más trascendental. Queremos conseguir nuestra mejor victoria. Una iniciativa a la que se ha unido la Federación Española de Baloncesto y su presidente, Jorge Garbajosa, y otros jugadores de la selección, como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez o Sergi Llull. En estos momentos tan difíciles y tan duros que nos está tocando vivir, también estamos viviendo un momento de solidaridad y de unión, que nos abre una puerta a la esperanza y el deporte no podía estar al margen de ello. Y nuestros dos grandísimos deportistas y referentes como son Pau y Rafa, junto con Cruz Roja, lanzan la campaña Nuestra Mejor Victoria, a la cual yo ya me he unido, nosotros ya nos hemos unido. Invitamos a todos a que lo hagáis para poder entre todos sumar fuerzas y vencer a nuestro enemigo común. Muchas fuerzas a todos y muchas gracias por vuestra colaboración. Nuestra mejor victoria. Estos días se han cumplido 50 años del primer partido oficial de la selección femenina de baloncesto. Fue un 28 de marzo en Girona y contra Suiza, en la primera jornada del torneo preeuropeo. Un primer partido que terminó con victoria para España, 61-44, y que tuvo como protagonistas Ángeles Gómez, Pepa Senante o Carme Vilagrán. Muchos años juntas, con muchas vivencias, y la verdad que fue una época muy bonita, muy bonita. Aún los recuerdos fabulosos, porque dejando al margen la cosa deportiva, y si ganabas, perdías, tal, era la unión que había entre las jugadoras. En baloncesto para mí, pues nada, mi marido, porque me preguntan si estoy casi adhado, digo sí con el baloncesto. Aquella primera victoria de la selección española no fue suficiente para conseguir la clasificación para el Eurobasket de 1970, que se disputó en Holanda. La selección perdería los dos siguientes partidos de la Liguilla, frente a Hungría y Francia, por aquel entonces claramente superiores. España tendría que esperar cuatro años para dar el salto y participar por primera vez en su historia en un Eurobasket. Finetwork y la Federación Española de Baloncesto han firmado un acuerdo por el cual el operador de telecomunicaciones de móvil y fibra se convierte en el nuevo socio patrocinador de las selecciones masculina y femenina de baloncesto. Finetwork demuestra de nuevo su respaldo incondicional al deporte español en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo actualmente. Una producción de Feb y Universo Mujer Baloncesto con la colaboración del CSD. ¡Gracias!